¡Ay! ¡Me he hecho cansado! ¡Y me he muerto en mi borde! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Copi! ¡Abre la maquita puerta! ¡Ajá! ¡¿Qué pasa con mi borde?! ¡Abre lo que...! Ya viene a joder esta pata pendejo. ¡Aquí! ¿Qué pasa? ¡Aquí! ¡Ay! ¡En mi borde! ¡Ay! ¡Yo no he tocado nada! ¡Si a mí me borraron el free fire! ¡Aquí! ¡Ay! ¡Pero! ¡Yo recibo! ¡No viene! ¡Ajá! ¡Entonces fue dólar! ¡Aquí! ¡Dólar! ¡Ay! ¡Dólar! ¡Ven aquí! ¡Te jodiste! ¡Ahora tiene toque! ¡Micky! ¡Ya está la cena! ¡Ay! ¡Copi! ¡Ya me moría de hambre! ¡Ajá! ¿Qué hay de cenar? ¡Hice pato asado! ¡Jeje! ¡Mi platillo favorito! ¡Ajá! ¡Espera! ¡Yo te voy a llamar a dólar! ¡Dólar! ¡Dólar! ¡Guffi! ¡Dólar! ¿Dónde está? ¡Si le digo me mata esta rata! ¡Ay! ¡No sé! ¡Micky! ¡Tal vez se fue de fiesta! ¡Ay! ¡Para bueno! ¡A comer! ¡Ajá! ¡Cuando Goofy me desinstala el Fortnite! ¡Ay no! ¡Escucha Donald! ¡Vamos a desinstalarle el Fortnite a Mickey! ¡Coyo! ¡Pero no hagas ruido! ¡Coyo! ¡Vamos! ¡Ya Donald! ¡Lo tengo! ¡Coyo! ¡Dólar! ¡Coyo! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Hey! ¡Mi celular! ¡Coyo! ¡Corre Donald! ¡Coyo! ¡Ay! ¡Venga aquí Goofy! ¡Ajá! ¡Coyo! ¡Micky! ¡No! ¡Coyo! ¡Coyo! ¡Lo siento! ¡Ven aquí! ¡Coyo! ¡Estaba bien tú Donald! ¡Venga aquí! ¡Coyo! ¡No! ¡Corre Donald! ¡Bua! 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 ¡Connor tehausen a 2016 lo que se muestra! ¡Me gustan las cosas! ¡coyo! ¡Ajú! ¡Koofy! ¡Koofy! ¡Ajá! 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 ¡Koofy! ¡Y mi Free Fire! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Micky! ¡Pesa! ¡Lo vendí! ¡Ajú! ¡Ajú! ¿Cómo que lo vendiste? ¡Ahora sí vas a ver! ¡Ayú!! ¡No! ¡Micky! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Ajjá! ¡Micky! ¡Ajú! ¡Pesa para acá! Te jodiste, Woofie No, Mickey Oh, tomaste pizza Inmítame pecausa Ok, está bien Ok, está bien Tu vieja Que mierda, yo estoy bien Que ya mierda, te gastaste la pizza Tú te vienes, te cortaste mucho Sabes que no te hagas ¡Caita! ¡Qué buena venta hice con Pluto! ¿Y ahora qué le digo a Mickey? Ahí viene ¡Ay! ¡Hola, Woofie! ¿Cómo estás? ¡Hola, Mickey! ¡Ay! ¿Dónde está Pluto? ¡Ven aquí, chico! ¿Ah? ¿Pluto? ¡Guffie! ¿Dónde está Pluto? ¡Ah! ¡Oh, Mickey! ¡Lo vendí! ¡Ay! ¿Por qué lo vendiste? ¡Ahora vas a ver, maldito! ¡Ah! ¡Ay! ¡No, Mickey! ¡Ay! 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 ¡Un día de pesca con Mickey! ¡Ay! ¡Ay, Goofie! ¡Qué bueno que vinimos a pescar! ¡Ajá! ¡Tú lo has dicho, amigo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí trajiste la carnada para pescar, ¿verdad? ¡Ay! 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 ¡Por supuesto que la traje! ¡Aquí la tengo! ¡Ahora sí ya valí matriz! ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡Ay! ¡Lo olvidé, Mickey! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ya lo sabía! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Mickey, lo siento! ¡Ay! 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 ¡Rata! ¡Ay! ¡Ay! ¡Coffie, olvida las entradas para el cine! ¡Ajá! ¡Apura, Goofie! ¡Tú andas a las entradas mientras yo voy al baño! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Mickey, espera! Señor, sus entradas, por favor. ¡Ay! ¡Aquí las tengo! ¡Si le digo que olvidé las entradas, me da una paliza! ¡Ay! ¡Ay! ¡Enseguida vuelvo! ¡Ay! ¡Coffie! ¡Y las entradas! ¡Las olvidé, Mickey! ¡Ahora sí te jodiste! ¡Ay! ¡Mickey, lo siento! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Que aprendas a no olvidarte! ¡Ajá! ¡Cuando Goofie saca a pasear a Pluto! ¡Ajá! ¡Goofy! ¡Goofy! ¡Saca a pasear a Pluto! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Pluto, ven para ponerte la correa! ¡No, Pluto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mickey! ¡La puerta! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡Pluto, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora sí vas a ver, Goofie! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, Mickey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!دة! con un jueguito hay un jueguito que se llama Free Friday, atención que bueno que se me vino a la mente este juego hay un jueguito que se llama Free Friday, que se llama Demonio Gratis miren, ese juego atención padre no permitan que los niños jueguen en ese juego y la ubicación miki abre la maldita puerta ajá, ajá bien hecho, mejor escuadra con el Free Friday no te metas ay, Goofy era una broma no, Goofy ahora si vas a ver no, miki yo mué, toma y se ve mué 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 no, Miki